¡Vamos todos a bailar con este DJ genial! Estoy buscando un ritmo chistoso y... ¡contactoso! ¡Qué divertido! ¡No puedo parar! ¿Se quieren seguir riendo? ¡Yo sí! ¡Let's sing and dance! ¡Oigan niños! Levántense de su lugar y preparen sus carcajadas porque el juego de la risa va a empezar Vamos a buscar la risa y la vamos a encontrar todo el cuerpo preparado porque vamos a jugar aunque tengas brazos fuertes y piernas para saltar usando solo tus dedos carcajadas puedes dar Y háganle cosquillas al que está a su lado para que no esté malhumorado más Y háganle cosquillas al que está delante que se escuchen risas por todas partes r sus rumen risas, risas... risas, risas... r sus rumen... mucha risa... mucha risa te va a dar risas, risas... risas, risas... risas, risas... 50,000erun... эп 넣ete... Vamos a buscar la risa y la vamos a encontrar. Todo el cuerpo preparado porque vamos a jugar. Aunque tengas brazos fuertes y piernas para saltar. Unas caras graciosas, cargagadas pueden dar. Y háganle unas muecas al que está detrás para que se ría mucho más. Y háganle unas muecas al más distraído. Esto sí se puso divertido. Risas, risas, ca, 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 ca. Risas, risas, ca, 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 ca. Risas, risas, ca, ca, ca. Mucha risa te va a dar. Risas, risas, ca, ca, ca. Risas, risas, ca, ca, ca. Risas, risas, ca, 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 ca. Risas, ca, 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 ca. De verdad. Vamos a buscar la risa y la vamos a encontrar. Todo el cuerpo preparado porque vamos a jugar. Aunque tengas brazos fuertes y piernas para saltar. Un baile bien divertido, ca, ca, ca. Las puede dar. Invita a bailar a quien tú más quieras. Grande o pequeño, eso no interesa. Invita a bailar a toda tu familia porque este juego se termina. Vamos a buscar la risa. 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 Gracias.